Un recurso de protección fue interpuesto en la Corte de Apelaciones de Portomont por un grupo de empresarios y propietarios de la comuna de Ancudo, quienes señalan verse afectados producto de la actual tramitación que busca modificar el plano regulador de la comuna de Ancudo. Así fue confirmado por la alcaldesa Soledad Moreno, quien indicó que a comienzos de esta semana, el Consejo Municipal entregó nuevos antecedentes ante la Comisión Chileo y del Consejo Regional, instancia que espera en las próximas semanas tener dentro de las convocatorias a plenario la tramitación de este proyecto para su votación, aspecto que podría ser eventualmente pospuesto a partir de esta acción judicial que en su momento manifestaron los propios afectados. Tenemos interpuesta un recurso de protección de algunas personas que se sienten que tenemos que dar respuesta a lo que ellos están solicitando y como bien lo dice el informe, estamos en alguna medida incumpliendo. Ante eso es muy probable que se paralice este proceso, pero lo iremos viendo a la medida que esto vaya avanzando, porque así como se pide un recurso de protección, es un proceso donde el municipio responde y posteriormente la parte jurídica tendrán que pronunciarse si esto da lugar o no. Es muy probable, de acuerdo a lo que conversábamos el día de ayer, que nos paralicen este proceso y bueno, iremos viendo cómo vamos avanzando. Previo a la acción jurídica interpuesta en los pasados días, la Comisión Chilhué del Consejo Regional había conocido detalles de lo que será el futuro plan regulador de Ancudo. Pedro Soto, integrante de la citada comisión, además de presidente del Consejo Regional de los Lagos, explicó que conocieron aspectos técnicos del plan por parte de los equipos tanto del municipio como así también del servicio de vivienda y urbanismo de instancia, por la cual ya pasó este instrumento de planificación y que eventualmente podría haberse paralizado en los siguientes trámites a partir de la resolución que puedan adoptar los organismos de justicia. Lamentablemente hoy día se congela la posibilidad de subir a tabla hasta que no haya un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones que esperamos sea a la brevedad posible. Nosotros queremos entrar en la discusión en el pleno de este plan regulador para que se vote de acuerdo a lo que cada consejero ha tomado conocimiento por el informe que nos envió el MIMBU y por las reuniones que hemos sostenido con tanto los vecinos como la parte técnica del municipio y del ministerio correspondiente. Señaló finalmente la alcaldesa Soledad Moreno que el tema seguirá siendo monitoreado por el área jurídica del municipio Ancuditano, manifestando que la última palabra la tienen los tribunales y por supuesto el municipio acatará lo que no se resuelva. Sin embargo, señaló que existen una serie de elementos que están disponibles y que a la fecha también tienen el análisis de un organismo externo a la municipalidad, como es el caso del informe ya evacuado por el Ministerio de Vivienda a través del Servio Región de los Lagos.